...el 2007, vamos a ver otro clásico. De hecho, ese primer clásico del 2007 terminó 0 a 0, son los que estamos revisando. Después este es el otro clásico que se juega, el segundo clásico que se juega en la temporada 2007, después el 0 a 0 que es el Monumental. Estamos en casa de Meleque, en el Estadio Capwell. Y aquí están las acciones primeras. ¡Qué desborde tan rápido! ¡Velocidad! Rivera interviene en la misma. Corrida fantástica, está a través Ladines. Entonces, cuando uno se pone a analizar lo que hizo Ladines en su carrera, ¿no? Camacho en el arco de Barcelona. Pero cuando uno se pone a analizar lo que hizo Ladines en su carrera, es inevitable no decir lo que pudo ser. Lo que pudo ser, el que mientras estuvo para eso, para jugar, lo que aportó y lo que hacía era fantástico. Camacho en el arco de Barcelona, Carlos Torres Garcés dirigiendo Meleque. Más momentos, más acciones de lo que ocurrió en este partido. Y otra vez, jugadas de fricción y todo, donde está nuevamente Marcelo Elizaga, ya ahora desde su estadio, en su casa. Otra vez los contragolpes, rápida salida del equipo de Leque. Tenía muy buena salida por la banda derecha. Vieron, de hecho, una de las jugadas iniciales que la hizo de esa forma. Se cruzan para, o se pasan para el centro de la cancha, transiciones rápidas de un lado a otro, derecha a izquierda. Ahora el centro. Y va a llegar esta acción, que la tienen que ver como es, desde que nació con el gol de Ladines. Y la forma en que salió jugando Meleque por la banda. La pasaron hacia el centro, del centro en transición nuevamente hacia otra banda. Y el centro, no frontal, pero un poco cruzado para que llegue Ladines y marque el primer gol en este clásico de Astillero del 2007. Primero que se jugó en este estadio, segundo que se jugaba en el año. Y Ladines que se da cuenta cómo sale Camacho a querer cortar el centro. Deja espacio. Le da ventaja a Ladines porque al momento de Camacho querer salir de esa manera, deja completamente pagando todo su arco atrás. Ladines se da cuenta, ya es muy tarde para Camacho. Y el Pony marcaba el gol. Meleque tuvo un Pony, un Corcel dentro de su equipo. La delantera de Kina, Pony, Corcel, y me falta uno porque eran tres. Ladines y el Potro, gracias, y el Potro, el Potro Figueroa también, eran los tres. El disparo era de Aguirre. Y lociéndose bien o haciendo el trabajo muy bien Camacho ante el disparo del flaco Aguirre. Bien atajado por Camacho. Cabezazo muy bien ejecutado. Y otra llegada interesante del equipo eléctrico. Una vez más, Marcelo Urizaga, protagonista. Uno de los mejores arqueros. Bueno, dejo planteada ahí la pregunta. La hice mientras veíamos el primer partido que terminó 0 a 0 en el Clásico del 2007. ¿En qué lugar ponían ustedes al polaco Elisaga entre los grandes arqueos de la historia? Está Mayer Eyer también, sí señor. Mayer Eyer, Nato García, Luis Monsari, Elisaga. Pueden ponerlo a ver. A ver, ustedes decían, de los nacionales, Israel Rodríguez. A Adán su propia lista, a Adán su propia lista. Un clásico que se puso, que puso en ese momento, ya hace más de 10 años aún, Barcelona, que empezó a presionar. Ganaba 1 a 0 en el ELEC. Empezaron a salir con todo. A buscar precisamente acciones de empate. Cubillas festejado. Y se le hubieron Arroyo, jovencito en ELEC. Michael Arroyo, jovencito en ELEC. Y va a llegar esta acción en la cual Raúl El Pavo Noriega empata el partido. Hay una acción de pelota parada. El Pavo aprovecha el centro. Mete el cabezazo y marca el 1 a 1. Así terminó este clásico de las Tierra del 2007. Con el empate 1 a 1. Entre Barcelona y ELEC. No hay clásico todavía en esta segunda etapa. Ya sé que muchos van a estar esperándolo. Ya viene el clásico en la segunda etapa. Pero calentando un poco motores con todo esto acá y lo que ocurre. Otra llegada y buena acción la de Camacho. Camacho se ha venido a convocatoria a selección. Para que lo recuerden. Fue a dar la selección en un partido, si mal no recuerdo, frente a Suecia. La selección nacional. En la que Camacho hasta jugó aquel partido amistoso. Y que ganó convocatoria en aquel momento. ό 20 Biscoen.